Para dar respuesta a las necesidades de la población de la Huasteca y la región Otomitepegua, que históricamente vive en condiciones de rezago en materia de salud, Eda Vite, presidenta del Patronato del Sistema DIP Hidalgo, acompañada por las titulares de las Secretarías de Salud y Desarrollo Social Zoraida Robles Barrera y Simeyo Elvera Bautista, respectivamente, participaron en el inicio de la misión médico-humanitaria México-Taiwán. La puesta en marcha tuvo lugar en el Hospital Regional de Huejutla de Reyes. Ahí, Eda Vite aseguró que gracias a la sinergia creada a través de las instancias gubernamentales con organismos de índole internacional, la población hidalguense pertenece a grupos prioritarios que se encuentran en situación de abandono social, podrán acceder a ellos sin pagar la atención médica de alta calidad. Zoraida Robles explicó que estas jornadas son resultado del contacto y seguimiento de la Secretaría de Salud de Hidalgo con el Colegio Internacional de Cirujanos. Este proyecto llevará atención médica a las y los habitantes de estas regiones por medio de un equipo de 14 médicos, además de traductores asistentes y representantes de embajadas originarios de Taiwán, Polonia, Paraguay e Indonesia, quienes brindarán atención de baja y alta complejidad durante seis días a personas pertenecientes a grupos prioritarios.